¿Qué pasaría si desaparecen todos los seres humanos de la Tierra? Publicado, 3 de julio, de 2016 1454 GMT Un aterrador video muestra la secuencia de acontecimientos que se desarrollarían en el hipotético caso de que llegue el fin del mundo. Según un video difundido en Youtube, no pasará mucho tiempo para que la Tierra se, reinicie. La evidencia que quedará de nuestra existencia serán las construcciones de piedra como las pirámides de Egipto, la gran muralla china o el monte Rusmore en E. U. U. El video ha sido editado utilizando material de archivo de National Geographic.